Estampas de mi tierra y Lili, venga. Estampas de mi tierra y Lili, venga. Lili, venga. Y sin tus besos me siento morir. Quiero volver a estar contigo y ser feliz. Oír tu risa y volver a sonreír. La soledad que siento hoy se marchará porque tu amor regresará. ¿Cómo me duele la ausencia de todo? ¿Cómo me duele sentirme tan solo? Sin tus besos me siento morir. ¿Cómo me duele sentirme tan solo? ¿Venga, Lili? ¡Venga, Lili! ¡Gracias!